¡Gracias! ¡Muy buenas noches! ¡Se va la puteada, comadre! Desde que fue chiquitito a mí me gustó tocar Encontré una morenita que me enseñó a custear Le pito para su pieza para enseñarme a tocar Y me dijo suavecito, hay que empezar a custear Me dijo no tengas miedo, hay que empezar a custear Y la cuerdita de abajo se me podía cortar Se me cortó la cuerdita, no fue una cosa tan rara Me enseñaron a custear y a tocar bien la guitarra Ahora yo estoy contento porque lo aprendí a putear Y si alguna chica quiere, yo se lo puedo enseñar Ahora yo estoy contento porque lo aprendí a putear Y si alguna chica quiere, yo se lo puedo enseñar ¡Eeeeh! 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 Pero como no se lo voy a enseñar Con mucho gusto se lo enseña usted señorita ¡Ja, ja, ja! Desde que fui chiquitito a mí me gustó tocar Encontré una morenita que me enseñó a custear Y me dijo suavecito, hay que empezar a custear Me dijo no tengas miedo, hay que empezar a custear Que la cuerdita de abajo se me podía cortar Se me cortó la cuerdita, no fue una cosa tan rara Me enseñaron a custear y a tocar bien la guitarra Ahora yo estoy contento porque lo aprendí a putear Y si alguna chica quiere, yo se lo puedo enseñar Y ahora yo estoy contento porque lo aprendí a putear Y si alguna chica quiere, yo se lo puedo enseñar ¡Eeeeh! Te lo voy a enseñar ¿no es? A muchas chicas ¡Je, je, je! Se va a estudar como sabe Angelito ¡Je, jo, jo, jo! Y así abajo el claudio y en guitarra el burrito ¡Ey! Desde que soy chiquitito a mí me gustó tocar Encontré una morenita que me enseñara a postear Me invitó para su fiesta para enseñarme a tocar Y me dijo suavecito hay que empezar a postear Me dijo no tengas miedo hay que empezar a postear Y la cuerdita de abajo se me podía cortar Se me cortó la cuerdita no fue una cosa tan rara Me enseñaron a postear y a tocar bien la guitarra Ahora yo estoy contento porque yo aprendí a postear Y si alguna chica quiere yo se lo puedo enseñar Ahora yo estoy contento porque yo aprendí a postear Y si alguna chica quiere yo se lo puedo enseñar Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Pídele a Dios Pídele a Dios Que te case con un rico No te castigue Pídele a Dios Y te case con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de pobre Y no te encuentres a un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Pero si supe quererte Que no te salga de pobre Y no te encuentres a un borracho como yo Aunque borracho Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Y no te encuentres a un borracho como yo Cada vez que te veo pasar juntito A mi no se que me da Me dan ganas de hablarte Decirte cositas Como la de antes Carmen Soledad Cada vez que te veo pasar, juntito a mí no sé qué me da De la cana de hablarte, decirte cosita, como la de antes Carmen Soledad Mira Carmen Soledad, mire por qué no eres blanca De lo malo ha sucedido, puedo guardar la esperanza Mira Carmen Soledad, mire por qué no eres blanca De lo malo ha sucedido, puedo guardar la esperanza Yabur, brrr Chuchuchuchuchoy Uh, 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 uh Cada vez que te veo pasar, juntito a mí no sé qué me da De la cana de hablarte, decirte cosita, como la de antes Carmen Soledad Cada vez que te veo pasar, juntito a mí no sé qué me da De la cana de hablarte, decirte cosita, como la de antes Carmen Soledad Mira Carmen Soledad, mire por qué no eres blanca De lo malo ha sucedido, puedo guardar la esperanza Mira Carmen Soledad, mire por qué no eres blanca De lo malo ha sucedido, puedo guardar la esperanza Yo llevo un recuerdo rato, aquí grabado en mi mente Que no lo puedo borrar, hay por mucho que lo intente Que no lo puedo borrar, hay por mucho que lo intente A esa linda mexicana, yo le di todo mi amor A esa linda mexicana, yo le di todo mi amor Yo la llevo aquí prendida, dentro de mi corazón Yo la llevo aquí prendida, dentro de mi corazón Yo le dejé mi cariño, yo le dejé mi querer Yo le dejé mi querer, a playa blanca quiero volver Donde me empecé esa linda mujer A playa blanca quiero volver, porque la dueña de todo mi ser A playa blanca quiero volver, donde me empecé esa linda mujer A playa blanca quiero volver, porque la dueña de todo mi ser Más tirón, compadre, que se bajo como suena Claudio Y en la guitarra Aguito, y en la cordón, el patenado El angelito, el cierto patenado Yo le dejé mi cariño, yo le dejé mi querer Yo le dejé mi cariño, yo le dejé mi querer A playa blanca quiero volver, donde me espere esa linda mujer A playa blanca quiero volver, porque es la dueña de todo mi ser A playa blanca quiero volver, donde me espere esa linda mujer A playa blanca quiero volver, porque es la dueña de todo mi ser ¡Ey! ¡Ale! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ahora te llevo! ¡Hey, hey, 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 chuchu, chuchu, chuchu! ¡Rrrr! Señorita, señorita, en la que yo estoy mirando Tiene linda miradita y me estoy enamorando Tu sonrisa me lo dice con esa dulce mirada Cuando estoy al lado tuyo se te ve enamorada Esos ojitos dormidos me miran con ilusión Me dice tu miradita que quieres mi corazón Yo me voy a ser sincero, te lo doy mi corazón Para que seamos felices y gozárdenme tu amor Ay, qué linda cinturita, ya que yo voy a tocar Ese cuerpo y esos labios lo que voy a practicar Angelita, mi cinturita, ya que yo voy a tocar Ese cuerpo y esos labios lo que voy a practicar Como voy a practicar esta cinturita Que bonita señorita En la que yo estoy mirando Tiene linda miradita Y me estoy enamorando Tu sonrisa me lo dice Con la dulce mirada Cuando estoy al lado tuyo Se ve enamorada Los ojitos dormidos Me miran con ilusión Me dice tu miradita Que eres mi corazón Yo te voy a ser sincero Te lo doy mi corazón Para que seamos felices Y gozarte nuestro amor Ay que linda cinturita La que yo voy a tocar Ese cuerpo y esos labios Lo le voy a practicar Ay que linda cinturita La que yo voy a tocar Ese cuerpo y esos labios Lo le voy a practicar Y vamos a practicar Para ti mi amor Que tiene linda cinturita Eh, 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 eh Ya te va a tirar, compadre Uf, 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 uf La linda cinturita La que yo voy a practicar Uf, 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 uf Ese cuerpo y esos labios, lo que voy a practicar Ay que linda cinturita, la que yo voy a tocar Ese cuerpo y esos labios, lo que voy a practicar Ay que linda cinturita, la que yo voy a tocar Ese cuerpo y esos labios, lo que voy a practicar Ay que linda cinturita, la que yo voy a tocar Ese cuerpo y esos labios, lo que voy a practicar Gracias.